18 de mayo, Santa Rafaela María del Sagrado Corazón. Fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Nació en Pedro Abad, Córdoba, en 1850. A la edad de 15 años había hecho voto de castidad perpetua, e intensificó su piedad y obras de caridad. Con la ayuda de Monseñor Seferino González, la Santa y su hermana Dolores fundan el Instituto de Adoradoras del Santísimo Sacramento e Hijas de María Inmaculada, pero al poco tiempo se traslada junto con otras 16 religiosas a Madrid, donde se les concede la aprobación diocesana en 1877, y 10 años más tarde, el Papa León XIII apruebla la congregación con el nombre de esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Pronto se multiplicaron las fundaciones de nuevas casas, obras de apostolado y adoración reparadora. En la base de todo estaba la altísima y continua oración, que la hermana Rafaela vivía e infundía en sus hijas, y sus heroicas virtudes, sobre todo la profundísima humildad, tanto que alguien llamó a la madre la humildad hecha carne. Sin embargo, surgen pronto las desconfianzas, las incomprensiones, el arrinconamiento, el largo y absoluto olvido, graves dificultades que surgieron en el gobierno, la movieron a renunciar a favor de su hermana Dolores. Durante 30 años permaneció en el aislamiento, realizando duros trabajos y sufriendo pacientemente terribles humillaciones. El año santo 1925 falleció, en 1952 fue beatificada, y el 23 de enero de 1977 la canonizaron.